Se viene de la ocasión la flor más bonita donde la ha visto usted, niño de oro, la flor más bonita, ¿se acuerda? Ha llegado algún jardín por ahí donde se ha emocionado Ha llegado, bueno, semillero, pero flores no lo ha visto muy bien todavía Ha visto muy bonita, y usted William, ¿ha visto la flor más bonita por ahí? No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Bien, ande a ver Ande a ver ¿Cómo Daniel ha visto alguna flor bonita por ahí? Alguna flor, una flor tiene que ser Alguna flor Y ahora ve, tiene una flor Un flor Un flor tiene que ser Bueno, entonces dice así, la flor más bonita, buena letra Dice así Fueca ese requinto ahí Echale, buena toma el requinto Llegamos Ya voy llegando a tu casa Ya están ladrando los perros Ya se asoma a tus vecinos Porque todos tienen miedo Saben que tú a mí me quieres Y no serás para él Y no serás para él Y no serás para él Es la flor más bonita Música De todita la región Música De todita la región Música Entre millares de flores Escofio mi corazón Muchos quisieran contarte Pero te alezcaré yo Pero un día después Te vas a vivir conmigo Te voy a hacer tu casita Y voy a hacer tu marido Y cuando tengamos hijos Será muy bien parecido Suena bonito, sargento, caralito Ya tus padres y hermanos Salen de nuestros amores Voy a pedir un escobado Como se cae con licor Arreglaré otra fiesta Para que no haya recorrer Pero un día después Te vas a vivir conmigo Te voy a hacer tu casita Y voy a hacer tu marido Y cuando tengamos hijos Será muy bien parecido Espero les gusten las rolas Buenísimas que estamos aquí disfrutando Vamos a entregarles una fruta Estos y potas Porque se han portado a la altura Para que hoy si hemos tocado bien Miren lo que nos va a dar Agarren un panano Está tierno Está bien rico Miren No, no, está bueno No, le gusta Mira, me lo quitaste Deja, está jodiendo No, no, no No, no No, no No, no No, no ¿Qué clase es este guineo? Este se llama manzanito rojo Manzanito rojo Ajá No, no está perdido No, no está perdido Sí, es que él cultiva esto Cultivo una rosa blanca En junio como en enero ¿Qué van a aparecer los que venden los verdureros? No Miren Miren En mi casa dieron unos chorros Así de grueso Miren Pero aquello es un amarillo Un maquinito Un maquinito Un maquinito Un maquinito Un maquinito Un maquinito ¿Para el primer vez la mata? Ajá ¿Claro? Sí Ahí va toda la proteína del camarada Ajá Páreme otro loco Dice que cuando es el primer golpe Salen Ya ha comido dos veces Paren la mata ¿Pare la mata? Paren la mata Dice que Paren un perro Carlos ya no cae la mata Paren el perro Paren Uy Me he movido la cámara Paren y dice Vuela ya ya Por eso Los hijos 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 Paren los nietos Vienen para arriba Un cabal No va así Sí Sí Un bichero Para nosotros A no 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 Baje el mapa A no A no A no A no Que feo ¡Una, dos, tres! 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 ¡Una!